Y las disidencias de las FARC fueron los responsables del atentado terrorista en el municipio de Tame, donde murieron tres soldados y nueve más resultaron heridos. En un hospital de Yopal y Tame se recuperan los militares heridos. Como Freddy José Castillo y Luis David Canesia Venecia, fueron identificados los dos soldados que murieron en el atentado terrorista en el municipio de Tame durante el fin de semana. En las últimas horas se conoció el fallecimiento de otro uniformado en la ciudad de Yopal, departamento de Casanare. En un comunicado de prensa, la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional reportó 10 soldados más heridos a causa de la onda explosiva del artefacto que fue activado al paso de un convoy militar. Seis de ellos fueron trasladados a un hospital en Yopal, Casanare, y cuatro al Hospital San Antonio del municipio de Tame. Los seis militares heridos que fueron evacuados al Hospital de Yopal corresponden a Antonio Beltrán Roquenet, Luis Pompillo Bernal Sánchez, Carmelo Blanco San Martín, Luis Felipe Bonilla, Iván Darío Cabeza, Diego Andrés Castillo Domínguez. Al Hospital Regional del municipio de Tame se encuentran Sergio Andrés Acosta Osuna, Davinson Valdovino Sánchez, Luis Fernando Espina Jiménez y Saavedra Balaguera Ferney. Los militares realizaban patrullaje en esta importante carretera que comunica Arauca con el centro del país por la visita del presidente de la República, Iván Duque, al municipio de Tame el miércoles 12 de junio del presente año con el fin de conmemorar los 200 años del Bicentenario. El comando de la octava división denuncia las graves infracciones al derecho internacional humanitario, vulneraciones a los derechos humanos y rechaza la utilización de medios y métodos de guerra de uso ilícitos prohibido por el derecho internacional, los cuales atentan contra la integridad de la población civil y del personal militar en la Orinoquia colombiana. Estos actos aleves se presentan como retalaciones por las contundentes operaciones militares efectuadas en esta zona del país que durante los últimos meses han golpeado y desestabilizado las capacidades financieras, logísticas y terroristas de la estructura criminal que delinquen el departamento de Arauca. El Ejército Nacional responsabilizó a las disidencias de la FARC de este atentado terrorista donde deja a tres soldados muertos y nueve más heridos. El Ejército Nacional responsabilizó a las disidencias de la comunidad civil